Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico torrino, certificada en trastornos en el sueño, audioprotecista, microbiota, manejo de alimentación consciente y neuromodulador. El día de hoy vamos a hablar de cómo podemos hacer para no tener tinnitus, no tener zumbido, no tener ruidos en la cabeza. Este tema se me hizo súper mega interesante y todo partió a través de una paciente que llegó al consultorio y me dice, oiga doctora, yo vengo por zumbido y yo vengo a decirle que no quiero tener zumbido. ¿En qué? 24 años. ¿En qué trabajas? En un antro. Ok, las causas de zumbido, ruido, desvelo y estrés. Tienes todo para tener zumbido. Me dice, pero es que no lo quiero tener. Pues es que ya lo tienes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos exponernos a tener algo que además es súper molesto. De verdad, la gente no se puede concentrar por tener una chicharra día, tarde y noche. Y también no le puedes decir, esto no se cura, esto no hay nada que hacer. Recuerden que tenemos seis protocolos y cada protocolo tiene que saber cuál es la causa, cuándo empezó, cuánto tiempo lleva ya con zumbido, si es de un lado, si es de los dos lados y si se asocia algunas otras enfermedades para saber qué nutrientes tenemos que dar y para saber qué protocolo vamos a manejar. No en todos es exactamente el mismo, por eso hablamos de seis protocolos. Pero para evitar, ¿qué tenemos que hacer para evitar? Cinco cosas muy, muy importantes. Número uno, no podemos descuidar la alimentación. La alimentación es básica y consciente, les quiero platicar. Nuestro cuerpo tiene que alimentarse, ¿para qué? Para formar hueso, cartílago, músculos, función del ojo, función del hígado, función del páncreas, enzimas, neurotransmisores, hormonas. ¿Cómo creen ustedes que se va a formar todo esto si uno no tiene una buena nutrición? Hay calorías de dos tipos, calorías que generan una nutrición y calorías que generan algo vacío o bofo sin sentido. Quiere decir que tú tienes que hacer que tu cuerpo se prenda, haga todo un trabajo para entregar una caloría bofa. ¿Dónde están esos alimentos? En los alimentos chatarra que no tienen ninguna condición nutricional. Entonces, tenemos que ver que todo lo que venga de frutas, verduras, el antioxidante maestro y mundial son los arándanos y los tenemos en todos los países. Entonces, si tú dices, bueno, pues yo no sé si yo estoy tomando la nutrición adecuada, los antioxidantes adecuados y ¿para qué serían los antioxidantes si estás nutriéndote bien? Es que la nutrición viene con sus proteínas, con sus grasas y con sus carbohidratos. Eso ayuda a formar las hormonas, las enzimas, los neurotransmisores, la colágena, la elastina, etcétera. Pero ¿para qué viene esto de las calorías? Para no saturar el cuerpo y cuando generamos demasiada basura celular. ¿Por qué? Porque la célula también respira, también come y también hace popó. Y esta basura se llaman radicales libres. Y los antioxidantes son justamente los adecuados para evitar esa basura. Es el recogedor de la basura. ¿Cuánto tenemos que tomar de antioxidantes? Dos o tres puños diarios de arándanos. Hay que tener mucho cuidado con que los arándanos no tengan azúcar. Porque entonces si tienen azúcar, entonces ya nos serviría para lo que nosotros estamos haciendo, que es el antioxidante es contra la basura. Porque el azúcar genera demasiada oxidación y demasiada basura. Por lo tanto, el antioxidante va a 100 puñitos mañana, tarde y noche. Todas las frutas que quieran de variados colores, todas las verduras que quieran de variados colores. Y también son cinco causas por las cuales nosotros podemos decir, yo no quiero zumbido. Venía otro paciente que venía con su esposo y me dice, doctora, yo de ver lo que sufre mi esposo, yo no quiero tener eso. ¿Qué tengo que hacer? Una, una buena alimentación. Dos, el dormir no es negociable. El dormir es o sí, o sí, o duermes, o duermes. Porque cuando tú duermes reparas todo tu cuerpo. Entonces no está en negociación que tú dices, pues puede ser que sí, puede ser que hoy me desvele. Si te vas a desvelar una vez por semana, ya es mucho, fíjate. Y hay gente que se desvela todas las noches. ¿Cómo? Viendo el celular, viendo las pantallas y esto que hace generar más intoxicación. Entonces, dentro de los hábitos del buen dormir, hay que instalar, número uno, una hora para dormir. Que sea siempre las mismas 10 de la noche, las mismas 11 de la noche. Yo me acuerdo que en nuestros entonces, cuando, cuando estábamos en casa, el papá y la mamá de esos entonces, de esa generación, era una regla que tú te ibas a bañar a las 8 y dormir a las 9. Y si alguien te dormía o te hablaba después de las 9 de la noche, era así tremendo, era mortal. Es más, ni te pasaban la llamada. Y no son horas de llamar. Ahora te marcan a las 10, a las 11, a las 12. El que está desvelado, el que no tiene ganas de dormir, el que se le fue el sueño una de la mañana, dos de la mañana. No puede ser. Tiene que haber un respeto de todas maneras por el horario y un respeto absoluto por todo lo que tenemos que hacer con el sueño. Uno, establecer hora de dormir. Dos, dos horas antes de dormir, cero celular, cero pantallas. ¿Para qué? Para que tú estimules una hormona que se estimula justamente antes de dormir, que es la melatonina. Y esa tiene que estar libre, libre, pero se produce cuando ya uno se va a dormir. Cuando el sistema simpático se va apagando y el sistema parasimpático va elevándose, que es cuando se viene el tritofano, cuando viene el GABA, cuando viene la melatonina, porque ya se trata de dormir. Hay algo que necesitamos como saber muy importante, que es cuando es la alimentación, es el ejercicio, que son 20 minutos diarios porque tenemos que dormir a gusto, tranquilos. El ejercicio se hace temprano, no se hace tarde. Y es muy importante también la hidratación. Se nos olvida hidratarnos. Hidratación son dos litros diarios. Recuerden el pH de cada agua, porque necesitamos hidratarnos. Si ustedes dicen, pues no sé, porque en mi país no sé qué pH, porque no sé si tiene minerales, agréguenle una cucharada de clorofila y una cucharada de magnesio. Si trato de magnesio en polvo, te va a ayudar muchísimo a hacer varios como producciones dentro de ti, porque son como 500 funciones la que hace el magnesio y que tú tranquilamente con tu agua. Si no sabes si está con minerales y tiene las dosis adecuadas de electrolitos y está totalmente desmineralizada, ustedes échenle su cucharada de clorofila que nos sirve como oxígeno y además el magnesio. Y algo también muy, muy importante. Entonces ya dijimos, el hacer ejercicio, el dormir bien, el comer a nuestras horas, el hidratarnos, todo esto evita un zumbido. Y algo también muy, muy interesante. Se tienen que reír. La otra vez iba yo en, estoy haciendo un diplomado y estoy certificándome y estoy yendo viernes a domingo a Cuernavaca. Y entonces en este certificado yo dije, voy a estar viajando cada fin de semana y en el camión. Y no, bueno, quiero decirles que ahora lo hago con una finalidad increíble, que es el final de esta certificación, es padrísima, se llama biodanza. Entonces yo dije, qué increíble, porque bios es la vida de la danza, del sacar, de liberar y de tener una tribu amorosa y que esté contigo. Entonces yo dije, no, yo me le echo, son cuatro años, llevo seis meses y yo voy siempre feliz y voy encantada. Pero resulta que en este evento, en el último que acabo de ir, me decía la maestra, acuérdense cuándo fue la última vez que se rieron. Y yo venía con mi hermana y le decía, ¿te acuerdas cuándo fue la última vez que nos reímos? Me decía, sí, cuando estabas chiquita y decías, ¿donta bebé? Le digo, no, a ver, esa sí, esa es la película más reciente. No, no me acuerdo cuándo me reí por última vez a carcajadas, que te duele el estómago y que te tienes que correr al baño. ¿Qué creen? Que esa es la liberación brutal de endorfinas, dopamina, adrenalina y eso sana. Si tú alguna vez dices, Dios mío, me siento agotada, estoy agobiado, no sé qué hacer, me siento como que mi camino está embotado y ni para allá ni para acá, ríanse. Es que la risa no solamente libera, sino sana cuerpo, sana, almas y además dices, oye, pues como que creo que estoy pensando mejor, como que me llega más agua al tinaco, como que la memoria, ríanse. Yo de verdad antes, bueno, y cuando ya salgo de trabajar, que la verdad es que aparte sí salgo muy tarde, pero ya cuando salgo de trabajar digo, ay, tengo que buscar un chiste, no sé de quién tengo que buscar un chiste, pero yo me quiero ir riendo de aquí y viera, qué bien duermo, qué bien me siento, cómo estoy contenta, se los recomiendo al 100%, porque el tinnitus de verdad se puede evitar. El tener una chicharra constante día, tarde y noche, no, no se los recomiendo, no es algo agradable. Sabemos que el tinnitus no es una enfermedad, recuerden, no es una enfermedad, es un grito desesperado de alguna parte del cuerpo que grita y dice, no estoy bien. Todos los tinnitus, su origen es una inflamación. ¿Dónde? Ese es el chiste, investigar si está inflamado el oído externo, el oído medio, el oído interno, las cervicales, el hígado graso, por tener diabetes, por tener hipertensión y no sabían. Hoy en la mañana justamente valoraba un paciente que dice, es que de la nada me vino el zumbido, de la nada. Y yo, vamos a hacer una historia clínica. Y resulta que salió prediabético, hipertenso, con un problema de ansiedad, no dormía bien, ya tenía como 5 años en depresión. Entonces, no es de la nada que nazca un zumbido, ¿no? Y lo que sí les quiero decir es, cada paciente es un mundo y cada paciente hay que investigar qué te toca, qué protocolo, qué es lo mejor. Pero lo único que sí les digo es, ¿por qué mejor no lo evitamos? La medicina preventiva es lo mejor que hay más que la correctiva, la preventiva. Y yo ahora les voy a hablar de un producto que se llama SOD. Este producto, es una enzima, es una enzima que es la superóxido bismutasa. Este es una enzima que junto con la, ahorita les digo, la L-tianina, que junto con la L-tianina, que es un aminoácido, resulta que se dieron cuenta las personas que están en nutrición y haciendo investigación, que un paciente o que toda una población tomaba superóxido bismutasa porque le gustaba mucho consumir el brócoli, las coles de Bruselas, la clorofila, las algas. Y entonces dijeron, ¿por qué esta población no enferma? ¿Por qué no tiene tinnitus? ¿Cuál de toda la población mundial no enferma de tinnitus? Y justo es porque descubrieron que había una enzima en su cuerpo que se llama superóxido bismutasa. Esta nos la podemos tomar, claro está, lo podemos tomar como un suplemento. Son de 25 a 30 gramos diarios y son en el desayuno. Pero ustedes la producen, yo la produzco, todas la producimos porque es la enzima mágica, la estrella, lo mejor que hay de enzimas. ¿Para qué? Para evitar el envejecimiento. Entonces, todos aquellos personas o pacientes que dices, híjole, yo sí estoy en un medio expuesto o a lo mejor fumo o a lo mejor tomo mucho, a lo mejor me desvelo, a lo mejor soy conductor de noche y no quiero tener zumbido, toma superóxido bismutasa. Esta es la mejor enzima que se celebra en todo tu ser. De hecho, si ustedes se fijan, esta está dada por dermatólogos. ¿Por qué? Porque puede haber cremas, porque puede haber suero. ¿Para qué? Para evitar el fotoenvejecimiento o para evitar el envejecimiento celular. Nosotros sabemos que todas las enfermedades inician con una inflamación. ¿De dónde es la inflamación? Inflamación celular. ¿Qué sucede? Que se acumulan las popos de las células que se llaman radicales libres, aumenta el cortisol, se deterioran los neurotransmisores, se deterioran las endorfinas y todo se empieza a hacer un caos, un caos, un caos, un caos y terminamos con el envejecimiento y al envejecimiento le agregamos con me siento cansado, no tengo ganas de hacer nada, se me cae el pelo, estoy aumentando de peso, estoy de genio, estoy irritable y pues que les cuento que esta enzima es suya. Pero la L-tiamina se descubrió que este es un aminoácido, pero este aminoácido no es esencial, ese te lo comes también en la comida y viene en todo lo que se genera como proteínas, es un aminoácido que genera proteínas, pero entonces la L-tiamina, este se descubrió que este es un aminoácido, pero que tiene el mismo efecto del antienvejecimiento y por el otro lado la enzima, que es la superóxido dismutasa, que ese también genera que no envejezcas. Entonces dices, oiga, entonces yo, para evitar que me venga un zumbido, porque estoy en un medio que es más probable que a la larga tenga zumbido, porque trabajo en el antro y a la larga puedo tener zumbido, porque estoy en un lugar muy contaminado y a la larga puedo tener zumbido. Sí, tú te puedes tomar tu superóxido dismutasa. ¿Cómo? Tres meses descansas un mes y vuelves a tomar dos ciclos. Tres meses descansas un mes y tomas otro ciclo de tres meses nuevamente, de 25 a 30 miligramos todos los días por la mañana. No todos los superóxidos dismutasa se pueden llegar a tener la misma concentración, es decir, si tú te tomas tus 25 miligramos, no toda la que te tomas, porque mucha se queda en el estómago, se deshace en el estómago y llega poca cantidad en el cuerpo. Entonces, más que suplementos, yo diría, aliméntense bien. Y este alimento nos va a ayudar a tener salud auditiva, salud generalizada y salud mental en toda la extensión. Por lo tanto, creo decirles que si hacemos estos cinco requerimientos, buena alimentación, ejercicio, dormir bien, estar saludables, reírse, hidratarse, y si aún con esto no es suficiente y tienen algún miedito de tener algún deterioro, superóxido dismutasa y L-tianina, que es un aminoácido que se toma como cualquier proteína para hacer un suplemento y evitar el envejecimiento. Y si te gusta este contenido, compártelo. No se te olvide encender la campanita y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.